Hola bellezones, soy Filomena y no quería dejar pasar la oportunidad de felicitaros las fiestas y de desearos un año 2017 estupendo si no os habéis suscrito al canal, hacedlo ya porque no os vais a arrepentir y os va a gustar mucho hasta luego chicos y chicas y felices fiestas Hola bellezones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Potigirls hoy vengo a traeros las últimas potinews de cosmética del año que son las potinews de diciembre y deciros antes que nada que este mes viene con algunas colecciones nuevas que lógicamente han salido de cara a la navidad y luego también os voy a hablar de algunos productos de tratamiento que he considerado que han salido nuevos y son interesantes de lo primero que os voy a hablar es de las colecciones que han salido especialmente para navidad y una de ellas que me llama mucho la atención sobre todo para esas personas que os guste la cosmética coreana es de la marca Tony Moly que la podéis encontrar en Sephora y han sacado un kit donde vienen los productos más famosos de la marca el kit se llama The Holiday Magic Food Kit y en él podéis encontrar su famosísima crema de manos que viene con un botecito que es una banana o un plátano que se ha hecho famosísima luego también podéis encontrar un bálsamo labial y luego podréis encontrar una crema esfoliante que sirve también para hidratar la piel otra de las tiendas que nos trae muchas novedades beauty estas navidades es Primark que además de haber lanzado algunas paletas de sombras y algo de maquillaje nuevo también han lanzado nuevas brochas de esas tipo cepillo y han lanzado también productos para el cuidado de la piel entre ellos este kit que os voy a enseñar porque me lo compré que me ha encantado porque es un clon de la Makeup Eraser de lo que son las famosas toallas Makeup Eraser para quitar el maquillaje pero este kit viene con tres de ellas no solamente con una que ya sabéis que la que compráis en Sephora viene solo con una aquí vienen tres y cuesta cuatro euros ahora no recuerdo lo que cuesta la de Sephora pero sé que cuesta bastante más y solamente viene una y deciros que van estupendamente las he probado y me encantan tengo pendiente grabaros un vídeo de desmaquillado para que veáis cómo me desmaquillo el rostro y cómo la utilizo me ha encantado no las tenía todas con este tipo de toallas y no sabía si me resultarían útiles o no pero en cuanto la he utilizado me he enamorado completamente de este método de desmaquillado así que lo quiero compartir con vosotras y os grabaré un vídeo aparte solamente hablando de este tema pero bueno pasaros por Primark porque han lanzado muchas cosas muy baratas y realmente están muy bien y tienen buena calidad de la siguiente marca que os voy a hablar es una de mis marcas favoritas de cuidado para la piel y como todos los años en navidad lanza una colección y este año no iba a ser menos es de Body Shop y han sacado una colección que se llama Vainilla Chai y en esta colección podemos encontrar toda una gama de productos que contienen Vainilla de Madagascar este año han apostado por la vainilla y me parece una muy buena apuesta porque la vainilla siempre es un olor que nos gusta a la grandísima mayoría y como siempre en la colección podremos encontrar geles de ducha, esfoliantes, cremas de manos, cremas corporales, mantecas corporales y además también se añada a la colección una vela perfumada lo cual me parece genial porque las velas de vainilla al menos a mí me apasionan la colección no solamente contiene vainilla sino que para endulzarla todavía más le han añadido canela, cardamomo y azúcar moreno y ahora voy a pasar a la parte de tratamiento y de la primera marca que os voy a hablar es de L'Oreal porque acaba de lanzar unos nuevos champús para el cabello que se llaman los Low Champús y precisamente se llaman así porque la novedad que tienen es que son libres de sulfatos y de derivados del petróleo y además prometen ser mucho más naturales y mucho menos agresivos con el cabello y han lanzado tres versiones, por una parte tenemos la versión que es para cabellos teñidos o coloreados luego tenemos otra versión para cabellos rizados y luego tenemos otra versión para cabellos secos o debilitados del siguiente producto que os voy a hablar es de un tratamiento para el acné que me ha parecido muy interesante hablaros de él porque la mayoría de tratamientos contra el acné que existen en el mercado lo que hacen es acidificar la piel, cambian el pH de la piel y por ese motivo eliminan el acné pero lo que sucede es que cuando los dejamos de utilizar además de haber sido demasiado agresivos con la piel lo normal es que la piel vuelva a segregar grasa o incluso haga un efecto rebote y vuelva a salir de nuevo el acné por tanto son efectivos pero solamente durante el tiempo que los utilizamos el nuevo producto del que os voy a hablar es de la marca Lulash que la podéis encontrar en Primor, en Druni y en muchas perfumerías y el producto que han sacado se llama Acne Expert 360 grados y es un producto que promete eliminar y controlar el exceso de grasa y eliminar por completo el acné pero sin ser demasiado agresivo con la piel sin acidificarla y por tanto lo que va a hacer es un tratamiento desde dentro y va a controlar tanto el exceso de grasa como el acné que ya tenemos desde dentro lo va a tratar desde dentro y lo que me gusta mucho también de este tratamiento es que al no ser invasivo es apto para mujeres embarazadas con lo cual lo podréis utilizar durante el embarazo pero es que además durante el embarazo la piel es susceptible a tener muchas manchas y muchas mujeres cuando pasan el proceso del embarazo luego tienen muchas manchas en la piel y este tratamiento lo que va a hacer también es tratar las manchas y ayudar a que la piel no se manche o a que no salgan manchas y ayudar a que se mantengan más joven y mejor y ya que estamos hablando de manchas os voy a hablar de una crema que acaba de salir al mercado y que me parece en cuanto a su formulación una de las más efectivas para luchar contra las manchas la crema se llama Yellow Cream y la particularidad que tiene es que todos los ingredientes que tiene son como un cóctel que son todos un choque contra las manchas y no he visto ninguna crema en el mercado con mejor formulación contra las manchas que esta así que anotarosla porque por una parte contiene alfa hidroxiácidos ya sabéis ácido glicólico y ácido selicílico que son dos tipos de ácidos que además de rejuvenecer la piel tienen la particularidad de renovar antes las células y además atacan profundamente a lo que son las manchas del rostro con lo cual esto nos va a ayudar mucho y además de estos ácidos contiene arbutina, contiene mora blanca, contiene uva, contiene ácido cógico y contiene regaliz y todos estos ingredientes se ha demostrado que son todos ellos muy efectivos en la lucha contra las manchas además todos estos ingredientes también son despigmentantes y esfoliantes y tienen una acción inhibidora de la melanina la melanina es un pigmento que es el causante de que tengamos pecas o tengamos manchas en la piel así que lo que van a hacer estos ingredientes es inhibir la producción de melanina y por tanto con eso vamos a inhibir que nos salgan manchas por último deciros que esta crema contiene solamente 15 mililitros de producto y cuesta aproximadamente 45 euros pero no es una crema pensada para utilizarla en todo el rostro sino solamente en las zonas localizadas donde tenemos manchas y por último os voy a dejar una foto por aquí de un producto que os publiqué en instagram que encontré en una tienda que se llama Bulala y en esa tienda venden muchos productos de cuidado para la piel muchos me sorprendió mucho y además me sorprendió los precios a los que tenían los aparatos faciales porque más que productos para la piel lo que venden son aparatos electrónicos para el rostro para diferentes tratamientos y uno de ellos es el de la foto que os he dejado por aquí que me parece muy interesante porque se trata de un aparato que lo que mide es la cantidad de sebo la cantidad de hidratación y la rugosidad de la piel entonces simplemente lo colocamos encima de una zona de la piel y nos va a decir si la zona está hidratada, si necesita más hidratación si está demasiado grasa, si tiene poca grasa y eso me parece súper útil a la hora de utilizar un tratamiento un producto para la piel específico en diferentes épocas del año así que este producto además os lo quiero recomendar porque costaba 5 euros con 95 su precio original eran 10 euros si no me equivoco pero lo rebajaron a 5 con 90 y por ese precio 5 con 95 está súper bien, me parece súper bien y súper útil y nada más pues hasta aquí las potines de cosmética de este mes de diciembre espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis darle manita hacia arriba al vídeo si os ha gustado tampoco os olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y os dejo por aquí mis redes sociales por si me queréis seguir en Twitter, en Instagram o por donde queráis y nada más, os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo